Quisiera compartir El cambio que hubo en mí Siento yo pecador Y sin saber dónde ir Encontré la solución Y las ganas de vivir El verdadero amor Y el ser feliz Todo eso lo conseguí Al encontrar a Jesús Así mi vida ha cambiado Porque Cristo me ha salvado Y Él me ha transformado En un tío muy honrado Y hoy te tengo que decir Que Jesús murió por ti Que su amor dio por el mundo Para tu salvación Encontrarás la solución Y las ganas de vivir El verdadero amor Y el ser feliz Todo eso lo conseguirás Al encontrar a Jesús Aprovecha la situación Cristo que va a la salvación Toma ya la decisión Eso depende Tu salvación ¡Gracias! 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 Quisiera compartir El cambio que hubo en mí Siendo yo pecador y sin saber dónde ir, encontré la solución y las ganas de vivir. El verdadero amor quiere ser feliz, todo eso lo conseguí para encontrar a Jesús. Aprovecha la situación, esto te da la salvación, toma ya la decisión, de eso depende tu salvación.